que no tiene micrófono, pero igual se ha presentado a través de mensaje. Perfecto, entonces. ¿Cómo se llama él? Diego Santillán. Bien. Bueno, este... ¿Qué les parece a ustedes esta materia, principio de administración? ¿Tienen alguna idea de qué se trata? ¿Saben qué es administración? ¿Sí? Lo que les voy a pedir es que silencien los micrófonos y vayan hablando para poder escuchar la clase. ¿Sí? Bueno. Bueno, ¿han podido ver la bibliografía que se le ha enviado a usted, el mensaje de bienvenida y todo lo demás? ¿Chicos? Sí, profe. Bien. Perfecto, entonces. Bueno, como le decía, administración es una materia puramente administrativa que se puede aplicar no tan solo en los hospitales, simplemente en la empresa. Lo que se puede aplicar viene de lo macro a lo micro, de lo global, porque hoy nosotros en administración administramos en toda repartición, ya sea pública o privada, pero nosotros ahora con esta materia nos vamos a centrar puramente administración en enfermería. Por supuesto que hay dos grandes autores como es Fashol y Taylor que hablan de la administración y cada uno tiene etapas o fases, lo llaman, que son cuatro y la otra teoría habla de cinco. Nosotros lo vamos a tomar a la de cinco, porque ahí tenemos nosotros al principio las etapas estas que son la planificación, la organización, la integración del personal, la dirección y el control, que mucho se relaciona con las etapas del proceso administrativo. Nuestro amigo, nuestro amigo PAE. Entonces nosotros tenemos que saber las etapas, cómo podemos administrar en nuestro servicio las actividades de enfermería o para llevar adelante la administración propiamente dicha dentro del ámbito hospitalario o de la clínica o de una UPA, donde estén, ustedes seguro que están haciendo administración, pero no lo saben, no se dan cuenta que están aplicando el proceso administrativo. Si yo hablo de planificación, tengo que trazarme una meta o un objetivo, estoy planificando, por ejemplo, yo ahora le pongo un ejemplo a ustedes como para traerlo a la realidad. Con esta pandemia, como que no hemos tenido planificado una serie de cosas y tampoco hemos estado preparados porque no hemos planificado nada. Por ejemplo, hablo desde los gastos y desde los recursos a nivel sanitario y que se han tenido que hacer grandes inversiones de inmediato, compras directas, porque no se había planificado ni tampoco hemos pensado que podríamos estar en este momento en pandemia. ¿Me escuchan? Entonces, si nosotros hacemos bien las cosas, planificamos, organizamos, luego gestionamos, por supuesto que esto va a salir todo bien. Y en el momento que yo empiezo a planificar y organizar, tengo que poner en marcha la ejecución. Por eso le decía que esto tiene mucho que ver con el PAE. ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno. Sí, sí, profe. La planificación no tan solamente es para decir, bueno, planifico el recurso humano de enfermería, que también es otra parte importante en la gestión del ámbito hospitalario o del sistema público de salud. Nosotros primero tenemos que planificar el recurso para saber con qué recurso contamos para poder planificar nuestras acciones de enfermería y nuestras demandas. De acuerdo a eso, nosotros tenemos que ver el tipo de formación que tiene nuestro recurso. Cuando hablo de nivel de formación estoy hablando si es auxiliar de enfermería, si es enfermero o licenciado. ¿Para qué será que me interesa saber el nivel de formación? A ver si alguien se anima a contestarme. Gloria. Puede ser, profe, para, puede ser para, primero, para ver en el sentido, supongamos, cómo va a ver la responsabilidad de ser en un área. Por ejemplo, del área, si tomamos una sala, en este caso, por darle un medio a un euro. Bueno, hay un jefe de enfermería, tiene que ser un licenciado o un enfermero profesional. Y vendría a ser como para ver los rangos, sería, en este caso, creería. O, si no, también, o sea, la jerarquía. La ciudad. Cómo están. En este caso, este, el nivel sería de grado que tiene cada uno. Como para ver las responsabilidades, sería, de la, de lo que es el servicio, ¿no? Bien. Entiendo yo. Bueno. Eh, otra, otra opinión. ¿Alguien más se anima a dar otra opinión que entiende por nivel de formación? Hablen, chicos. Este es el momento de que ustedes participen y se saquen la duda porque si no, no vamos a saber. Entonces, este es el momento de que nosotros estamos en aprendizaje. Así que no tengan miedo porque equivocarse es divino. Puede ser también, profe, quizás el recurso, o sea, en este caso, con cuánto cuenta el recurso sería, bueno, la sala a cargo, o para brindar, no sé, quizás mejores beneficios a lo que es la comunidad en sí. La calidad, mejor dicho, del servicio. Vamos corrigiendo ahí cuando me habla de, ¿sí? Yo creo que es para brindar una mejor atención. Esa es mi opinión. Para ir mejorando la atención al paciente o al cliente, como se llama, y brindar una mejor atención. Bueno, ahí voy a ir haciendo unos cuantos, unos cuantos tips. Cuando nosotros hablamos de atención, en enfermería, en salud, no hablamos de atención, hablamos de cuidado, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, profe. Yo, profe, lo veía, el nivel de formación es como sería, el nivel de formación, ya sea el auxiliar de enfermero, ¿qué es lo que va a realizar cada, ya sea el enfermero, el auxiliar, ya sea un profesional o ya sea licenciado? Claro, por ejemplo. ¿Hasta dónde llegan sus… Se determinaría qué es lo que haría cada uno. Jerarquía de cada uno sería… El nivel de capacidad de cada persona. Más que jerarquía, calculo que puede ser el tema hasta dónde llega un auxiliar y en base ahí, o sea, a partir de ahí, tiende a ir subiendo de categoría y ampliando las funciones. ¿Eso dice usted? Sí. ¿Habría otra opinión? ¿Alguien más que hable? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Por ejemplo, nosotros en el análisis tecnológico estamos diferenciados, por ejemplo, en los auxiliares, realizamos los cuidados, los pacientes, los controles, mientras que las enfermeras profesionales están a cargo de los grupos. Son las que distribuyen distintas tareas y también los insumos que vamos a utilizar. Y pasan los informes aquí en Coyesfondo. ¿Cómo es su nombre? Paola Medina. Bueno, este, le voy comentando un poquito, le voy comentando un poquito. Yo le he subido, creo que no sé si le he subido, pero le voy a subir. Primero, ¿saben que hay una ley? ¿La conocen? ¿La ley de enfermería? El primer año, creo que no sé si le he subido. ¿Cuál es? No, la verdad que desconozco la ley. Bueno, ¿alguien la conoce? No, profe. ¿Ninguna la conoce? ¿La conoce? ¿Soledad está por ahí? Sí, profe. La 6.937. ¿Esa ley de qué habla? ¿Profe? Sí. Hola. Escucho, escucho. ¿La ley cuándo? ¿Profe? Sí. Sí. La provincia, nuestra, nuestra ley provincial es la 6.937. ¿De qué habla, Soledad? Soledad. Se ha cortado, profe, no la he escuchado. Tenemos la ley provincial, nuestra ley provincial, la 9.000, la 6.937. Sí. ¿De qué habla la ley esa? Puramente. ¿Alguien sabe? ¿Qué? ¿Qué otra ley más tenemos nosotros? Puede ser de lo que está reglamentado una enfermera realizar las acciones que puede hacer y las que no debe, la que está, o sea, reglamentado por ley, las que pueden, o sea, realizarlas y las que no, por las cuales uno se puede limitar también a eso. ¿Quién habla? Buenas tardes, María Elena. ¿Alguien más? ¿Otra opinión? ¿Otra que conozca la ley? Bueno. Este, le quiero hacer conocer que nosotros tenemos la ley nacional de enfermería, que eso nos respalda a nosotros para saber diferenciar los niveles por jerarquía. Entonces, la ley 2404, que es la ley nacional de enfermería, donde habla, si se quiere, de dos niveles o hasta tres, habla del auxiliar de enfermería, qué es lo que le corresponde o lo que le compete hacer, hasta dónde llega su rango, y habla del enfermero, y habla del licenciado en enfermería. Ningún auxiliar de enfermería puede trabajar solo, tiene que estar con un enfermero a cargo, teniendo en cuenta que cabe la responsabilidad al enfermero. Si ustedes se fijan en la ley, el auxiliar de enfermería es como que hace cosas básicas, mínimas, y no hace técnicas ni procedimiento invasivo, que sería lo normal, y eso es lo que dice la ley. Pero, bajando a la realidad nuestra de Santiago del Estero, que nosotros tenemos un índice muy alto de auxiliares de enfermería, y que desgraciadamente están al frente de los servicios cumpliendo muchas acciones y técnicas invasivas que no lo podrían hacer, pero valga al déficit de recursos calificados o formados, como es las enfermeras, con título de enfermera, llámese técnico, como ahora están las Tecnicaturas Superior de Enfermería, que son nueve, para que ustedes vayan conociendo, porque están en una etapa formativa, para que sepa de qué estamos hablando. Entonces, la idea es, a través del gremio de ATSA, tratar de nivelar para arriba que todos los auxiliares de enfermería que no pudieron cumplir su objetivo por cualquier cosa y eligieron una salida laboral de hacer una carrera o un curso de auxiliar de enfermería, hoy tienen la posibilidad, a través del gremio de ATSA, para poder hacer la profesionalización y estar a la altura de las circunstancias. Lo que queremos es ganar y tener todos los personales de enfermería auxiliar puedan llegar a su meta y ser enfermero, y por qué no un licenciado. Entonces, de esa manera vamos a estar nivelando para arriba y hablando de calidad de cuidados, ¿sí? Entonces, lo que, el objetivo de esta, de la profesionalización es darle todas las herramientas, teniendo en cuenta que ustedes ya tienen una práctica muy, pero muy, muy, este, arriesgada con ustedes, empoderada, entonces lo que se les da es las herramientas científicas y el conocimiento científico, quizá antes ponían una sonda nasogásica, como por dar un ejemplo, y no sabían cuál era la fundamentación. Hoy ustedes pueden fundamentar por qué se coloca y para qué la colocamos, cuál es el sentido, cuál es la fundamentación. Coloco para hacer un lavaje, para alimentar, para administrar medicación, ¿para qué? Entonces ustedes tienen la herramienta para fundamentar y no contestar como muchas veces se contesta, ah, si bien el familiar le pregunta, ¿por qué le ponen la sonda o para qué es? Y muchas veces se contesta, ah, no sé, pregúntele al médico, no puedo contestar. Y se imagina cómo se siente ese cuidador o esa persona que no ha obtenido una respuesta del personal de enfermería, porque lo que quería es que le conteste algo para qué le colocamos una sonda. Y la respuesta tenía que ser muy elegante y sencilla para pasar la medicación, para alimentarlo, para mejorar la calidad de atención, para la calidad de nutrición, una serie de cosas que ustedes pueden contestar tranquilamente si lo hubiesen tenido al conocimiento. ¿Me siguen hasta ahí? Volviendo al tema de lo que le preguntaba de la ley, era como para que ustedes vayan sabiendo los niveles de formación, porque nosotros englobamos, decimos todo, decimos enfermeros, y resulta que tenemos un gran número, un gran porcentaje de auxiliar de enfermería, y que están, vuelvo a decir, que están trabajando solos y con mucha carga de responsabilidad. Por el déficit de enfermeros. Entonces, de acuerdo a la ley, tendría que estar todos los auxiliares con un enfermero, un licenciado supervisando y haciéndose cargo de las técnicas invasivas y no dejarle la gran responsabilidad que pueden cometer errores porque son humanos, pero si no tienen conocimiento, nada más que aquí en Santiago, no hay denuncia, digamos, por mala práctica, pero sí en Buenos Aires, la enfermera a cada rato lo están denunciando, son muy estrictos, y nosotros no queremos que llegara eso aquí en Santiago. Entonces, eso es lo que le compete el rango del enfermero y el licenciado, por supuesto, que tiene mayor responsabilidad de supervisar, de enseñar, de guiar, y enseñar al profesional de auxiliar de enfermería. Eso es lo que hace referencia a la ley 24-04, que es la ley nacional. Y la otra ley, que es la 69-37, eso habla de la colegiación. O sea, una vez que ustedes se reciban de enfermero, tienen que ir a colegiarse para obtener una matrícula, que es una matrícula profesional. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, volviendo a donde habíamos iniciado, que era la planificación. Entonces, para poder planificar, yo tengo que saber con qué recursos cuento, qué nivel de formación tiene. Entonces, en base a eso, yo voy a poder distribuir el recurso humano a la hora de planificar. Entonces, planifico teniendo en cuenta la experiencia, el ejercicio, las habilidades, la destreza, con otros recursos. Porque si no tengo recursos calificados, como es el enfermero, bueno, tendré que buscar dentro del grupo de las auxilias de enfermería para planificar la experiencia, la antigüedad, que tiene un poquito ya de experiencia, de trabajar. Entonces, lo voy a ir poniendo con la más joven, o que el recién ha ingresado, que no tiene mucha práctica como para que se vaya aprendiendo de su par. Ahí, para la hora de planificar, debo tener en cuenta también el nivel de formación, las licencias programadas que van a ser las vacaciones, licencia por casamiento, licencia por estudio, licencia por maternidad, y luego también tengo que pensar en las licencias imprevistas. ¿Cuáles van a ser esas licencias imprevistas? Son las licencias médicas por accidente, licencia por duelo, ausentismo imprevisto, todo eso yo tengo que contemplar. Cuando digo contemplar, quiere decir que tengo que prever por si alguien me haga una licencia médica para poder movilizar un personal. Por supuesto, siempre a la mañana se planifica más, teniendo en cuenta la demanda y el flujo de trabajo es mayor a la mañana. En todos los sistemas públicos o privados, por lo general, es mayor la demanda a la mañana. Entonces, a la mañana se planifica más recursos. Y también teniendo la posibilidad de que si me hace licencia médica o tengo alguna de esos eventos que le he nombrado anteriormente, voy a bajar un recurso de lo que está a la mañana para estar en el otro turno. O si tengo franco programado, le tendré que cortar el franco por necesidad de servicio. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bueno, de acuerdo a eso, nosotros, si los relacionamos, ahí tenemos la parte de planificación, lo vamos a relacionar con el PAE. Nosotros, ¿qué hacemos? Hacemos el diagnóstico de enfermería y luego hacemos nuestro plan de cuidado, planificamos los cuidados. También estamos integrando la planificación ¿se entiende? Esa es la relación que ustedes tienen que tener a dónde más se aplica la planificación. ¿Está? Y con respecto a la organización, tengo que organizar el recurso humano, organizo el recurso material. Esto es como que empiezo a decir, bueno, una vez que yo tengo todo esto, empiezo a destinar qué hace uno, qué hace el otro. Aparte, yo ya tengo la planificación pero ahora tengo que organizarme. Si yo lo llevo a enfermería, bueno, muy bien, uno va a ir a hacer, por darle un ejemplo, control de signos vitales, otro se ocupa de otra actividad y así sucesivamente. Eso es de organizar. Si pongo otro ejemplo, si yo voy a organizar una fiesta, uno se encarga de ir a buscar el salón, el otro se encarga de las invitaciones, el otro se encarga de la música, entonces me estoy organizando, ¿sí? Lo mismo en nuestra casa, nosotros nos organizamos, administramos nuestro tiempo. Por eso hablamos de la administración y gestión. Para traerlo a la enfermería, cuando hablo de administración, yo administro mi tiempo. ¿Cómo lo administro? Y quiero saber cómo administrar. Entonces me tomo el tiempo, por ejemplo, en una acción de enfermería, como por ir a controlar los signos vitales a los pacientes, yo sé que voy a demorar cinco minutos de acuerdo a la técnica, tengo cinco minutos para hacer el control de signos y lo tengo que hacer en una forma secuencial. Cuando hablo de secuencia quiere decir que yo mientras coloco el brazalete para tomar la presión arterial, estoy colocando el termómetro y estoy colocando a su vez el saturómetro, estoy haciendo tres cosas a la vez. ¿Se entiende? Y dejo para el último la respiración y el pulso. ¿Se entiende? Entonces ahí voy a lograr tener mis cinco minutos que dedico para el control de signos vitales. Me tomo el tiempo, lo mismo que para preparar un inyectable y hacer una venoclisis me tengo que tomar el tiempo y sumado todo eso voy a sacar, porque creen que a veces en los sanatorios ellos tienen muy marcado cuánto demora una enfermera, por supuesto que lo explotan, para sacar la unidad de productividad que rinde ese recurso de enfermería. Entonces uno si quiere dice, bueno, muy bien, de las seis horas que yo tengo que trabajar si estoy en el sistema público de salud porque los privados trabajan ocho horas, tienen retiempo, te dice, tienes que hacer todo esto y uno hace un cálculo y resulta que de la cantidad de las seis horas o de las ocho, uno termina con una, con la cantidad de acciones de enfermería muy poco y si yo no las registro todo mi acciones de enfermería que es otro tema, lo que no está registrado no está hecho y el registro significa plasmar mi, mi trabajo lo que yo estoy haciendo, con eso lo fundamento, esto es lo que yo hice, si yo no registro todo lo que hago no, pareciera que la, la, el trabajo de enfermería no está visible, ¿me entienden? ¿alguien quiere? Sí. ¿alguien quiere? Profesora, este, una pregunta le puedo hacer, esto de administrar y gestionar, ¿qué entra en la organización o es un punto aparte? Ya vamos a tocar ese tema, todo entra junto, ahora en este momento yo estoy hablando, estoy hablando de la planificación y estoy hablando de la organización, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo en este momento? Tratando de explicar cada etapa del proceso administrativo, ¿se acuerda que le dije que son cinco las etapas o la fase lo van a encontrar ustedes? Ahora voy por la integración del personal. Cuando hablamos de integración del personal quiere decir ingreso un recurso de enfermería nuevo, entonces, por supuesto que primero lo tengo que capacitar, integrarlo, que se adapte, darle lo mejor, guiarla, enseñarla, enseñarle todo cómo es el manejo del servicio hasta que realmente vaya tomando confianza y una vez que ha tomado confianza sepa el ritmo que se hace a la mañana, que se hace a pasado al mediodía, que se hace en el turno de tarde, que se hace en el turno de noche, qué pasa con las urgencias, qué pasa con las emergencias, cómo lo debo resolver, qué debo hacer para no equivocarme, una vez ya esté segura y ya esté un poquito incorporada al servicio, recién la voy a planificar, por supuesto, con otro personal de más antigüedad en experiencia para que la siga sosteniendo hasta que se sienta segura recién la largo sola, ¿se entiende? eso viene a ser la integración del personal o la integración del recurso, voy integrando el recurso a medida que van ingresando personal nuevo en cualquier ámbito, ya sea en una empresa, en una, en un supermercado, en un sanatorio, en cualquier lugar, se toma esa primera experiencia, esa prueba, no es una prueba simplemente el tiempo de adaptación de este recurso. Y que me quedan dos, después tenemos la dirección, donde ¿qué hago en la dirección? Es el que dirige, sirve de guía, sirve de líder, trato de hablar con el personal, trato de integrar todo esto, la planificación, la organización, la integración, y voy dirigiendo, voy guiando, eso es lo que, de eso se trata la dirección. Y por último, el control. ¿A qué hace referencia el control? Voy a controlar todas las actividades o todo lo que se hizo desde la planificación para abajo, si se ha logrado mi meta, si se ha logrado mi objetivo, y si tengo que replantearme algo que no hice bien. En nuestra, en nuestra, en este momento, o sea, cuando hablo de control, para el, para la administración en la enfermería, estoy hablando de supervisar, superviso, todo el accionar de enfermería, superviso lo que se ha planificado, por ejemplo, voy a supervisar un plan de cuidado que realmente ha ideado alguna de las compañeras para un paciente, entonces voy a ir a supervisar si se ha logrado el objetivo que se ha planteado. ¿Estamos ahí? En el PAE, sería, relacionado con el PAE, sería la evaluación. Exactamente. Exactamente. En el PAE sería un poco distinto, porque yo durante, durante el proceso, no es que voy a ir a evaluar al final. Yo estoy evaluando constantemente y tratando, porque si yo me voy a ejecutar un plan de cuidado por un paciente y veo que realmente no mejora o hay algo en el medio, directamente tengo que reprogramarme, replantearme y decir, vuelvo a hacer de nuevo mi plan de cuidado porque algo ha fallado. No voy a esperar que termine al final para recién hacer las proyecciones. No sé si me explico. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Bueno, de esa manera es que vamos a trabajar nosotros con el proceso administrativo. Lo que me interesa es que sepan bien cada una de estas etapas y cuál es la importancia que tiene en nuestra función como enfermera. Una consulta profe. Sí. ¿Serían las etapas serían cuatro o cinco? Cinco. Tengo planificación, integración del personal, dirección y control. ¿Me faltaría una? Tiene planificación, organización, organización, integración, integración del personal, dirección y control. Dirección y control. Sí. Ustedes lo tienen en el material. En el libro que yo le he pasado, no se asusten, es un libro que no lo puedo cortar, pero ustedes van a leer de todo lo que es el módulo uno. Profe, disculpen, yo entré en modo y no hay figura nada en la materia. Ahí en lo que es biblioteca ni en la parte de No, no, está en una carpeta. en la carpeta. No, le he encontrado, profe, donde dice mi carpeta dice vacía. Yo también sí he entrado. Ahora me estoy dando cuenta. ¿Quién ha entrado y ha visto la bibliografía? ¿Alguien ha visto? Recién me había dicho que sí. Yo, profe, en la carpeta está. Sí, en la carpeta está la bibliografía. Sí, ahí está, yo entré, ahí está. Sí, a todos les pasadas que está ahí, búsquelan y van a leer el módulo uno para que ustedes de ahí puedan responder las actividades que de mediante les voy a pasar. profe, yo voy a entrar ahora mientras estoy en la chat, voy a volver a ver y le voy a confirmar si está recién no está. En la carpeta dice vacía. Sí, dice vacía, yo estoy en el momento. A ver, traten de silenciar algunos micrófonos, lo que pasa que no, tienen que ver bien. entrar y dice carpeta vacía. Sí, sí, a mí me es raro y como los otros no podían ver. A mí me aparece carpeta vacía también. Bueno, ya voy a tratar de ver, pero si a alguno le aparece quiere decir que está. Bueno, yo estoy en la comisión de los miércoles y dice carpeta vacía. puede ser en la otra comisión de los sábados y la chica está en la comisión de los sábados. Bien. Puede ser yo también estoy en los miércoles y no me figura nada en la carpeta. Rosa, a mí tampoco me figura. Bueno, ya voy a chequear entonces. ¿Y quién es la que ha visto la carpeta y ha leído? ¿Quién es de ustedes ha entrado y ha visto? Hola, profe. Yo ingresé a Edmodo y en mi clase de administración ahí aparece tienen que ir en la carpeta de la clase. Sí, ahí tienen que buscarla. ¿De qué comisión es? Estoy viendo ahora y no aparece nada. Estoy buscando y no hay. Sí, yo también acabo de entrar, no figura, profe. Sí, no, no figura. Yo también lo acabo de ver y no. Por eso la que ha visto. En las otras materias sí sale en la parte de las carpetas el material, pero en esta no, sale vacía. Bueno, ya voy a chequear eso. No, pero quiero saber quién ha entrado y ha visto la carpeta y que están ahí toda la bibliografía, está la de bienvenida, está también el trabajo final que lo tienen que hacer. ¿Quién es la que ha entrado de qué comisión? Están en la comisión, esta es la comisión A. Hola, profe. Sí. Sí. Rosa Medina, ahí ingresé en la comisión A. Ahí está. Sí. 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 Por eso pregunto, puede ser que algunos alumnos estén entrando en la comisión B. No, profe, yo estoy en la comisión A, he entrado por la computadora, estoy entrando por el teléfono y las carpetas están vacías, o sea, por donde entre. Y yo no sé por qué, imagínate, también estoy en la comisión A y me figura carpeta vacía, ahí le he mandado un mensaje. Bueno, profe, hay solo dos publicaciones encima en la carpeta y, pero no dice nada de la carpeta ni de nada. Bueno, ya voy a chequear eso, ya me voy a fijar. Sí, la comisión A no aparece nada, profe. Sí, segunda segunda la comisión A no aparece nada en la carpeta. Bueno, soy yo choque. Bueno, ya me voy a pero qué raro que algunos los ven y otros no, eso es lo llamativo. Puede ser que se haya puesto la planificación de los domingos porque no, 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 cada comisión tiene su carpeta y tiene la bibliografía. De los sábados tiene su carpeta con su repetiva bibliografía. Capaz que se lo ha gozado. porque capaz que se lo ha gozado porque una sola persona no la ha visto y después ya no la ha visto. Bueno, quédense tranquila que ya voy a chequear eso y le voy a avisar y lo voy a volver a enviar. Muy bien. Sí, bueno, para esto sirven estos Zoom para aclarar, para ver si han visto o no han visto la bibliografía, los contenidos, todo lo que se ha enviado ahí. Profén, ahí en lo que dice capacitación ATSA debe ser la licenciada Cintia, ella le pone profe, cambia la denominación, no sé si eso tendrá algo que ver, porque hay dos, o sea, está el de capacitación ATSA y de una chica Fabiola, un mensaje y nada más, no tiene nada más en su clase. Bueno, ya me voy a fijar chicos, sigamos entonces. Profe, ¿sí? Profe, el primer trabajo va a ser relacionado a esto y que va a estar en este dossier que va a subir usted. Sí, sí, eso va a ser, bueno, ahí tienen que definir ustedes, porque en la bibliografía está la definición que es administración, lean un poquito los autores, la teoría esta de estos dos autores que les he dado que es Fasholi Taylor, donde habla cada uno tiene una visión, pero, y después tienen una visión en conjunto, que cada uno con su teoría, pero los dos son muy buenos, yo los invito a leer que los dos, en ese módulo, que es el módulo uno, ahí están los dos autores, y está bien definido para que ustedes se enriquezcan leyendo cada autor que ha pensado que dice, porque en esa época del año 30, ya se hablaba de trabajar en equipo, por ejemplo, ya se hablaba de la división del trabajo, ya se hablaba de la misión y la visión, se hablaba del personal calificado, que cada uno tiene que ocupar su rango o su cargo, de acuerdo a sus capacidades y las competencias que adquiere, entonces cada uno iba ocupando su cargo. Ahí voy a hacer una acotación en lo que la integración del personal, ahí tiene mucho que ver también con la capacidad y las competencias cuando hablamos nosotros de la integración del personal. ¿Quién habla? ¿Alguien habla? ¿Alguien más? ¿Tiene alguna otra pregunta? ¿Como para ir arrancando? ¿Para ir avanzando? No, profe, continúen. Bueno, siguiendo con el orden, les decía que el trabajo que ustedes van a hacer, hablamos sobre de estas dos teorías y ahí están las etapas totalmente, uno de los autores habla de cuatro y el otro habla de cinco. Entonces, se ha tomado la de cinco porque nosotros tenemos integración del personal, ¿sí? Y es importante que ustedes sepan porque la mayoría de ustedes capaz que tienen la visión de recibirse y capaz que están necesitando en su lugar de trabajo recibirse un personal capacitado, formado, con todas las herramientas para asumir un cargo o una función como es encargada de servicio o jefa de servicio como mejor le parezca. Entonces, es un potencial muy bueno para aprovechar. Por eso, esta materia tiene mucha importancia y le estoy dando las herramientas de lo que es administración y gestión en los servicios de salud. Por ahí me preguntaban si que era gestionar gestionar es llevar adelante todo esto que hemos hablado sobre la planificación, la organización y gestionar sobre todo recursos materiales, recursos humanos, elementos que de trabajo como ser, qué sé yo, alguna camilla, alguna silla de rueda, tensiómetro y todo lo que uno necesita para desarrollar las actividades. por supuesto que algunos elementos no lo conseguimos adentro del hospital, que sería lo ideal que te respondan o que te provean, pero hay otro tipo de actividad que lo tenemos que gestionar por otro lado, no precisamente dentro del hospital, porque a veces no se tiene eso, entonces hay que hacer una nota, hay que hacer una nota y siempre las notas van dirigidas de acuerdo a la necesidad. Si yo voy a pedir elementos como lo que estoy hablando puede ser silla de rueda, cama y otras cosas más, voy a hacer a la dirección del hospital el pedido, siempre por duplicado, entonces se presenta la nota y siempre la nota tiene que decir ante quien corresponda, ¿me entiende? Para ser vinculada después, si no da respuesta en este caso a la dirección de un hospital, tendrá que canalizarse al Ministerio de Salud en este caso, o bien ellos mismos circulan o le dan pase a esta solicitud que aparece primero, en la primera parte aparece como una nota y si yo le doy pase ya va engrosando de papeles y se transforma en un expediente, ¿sí? porque eso ya pasaría al Ministerio de Salud porque le van aumentando una nota de un pase y de otro pase y todo lo demás termina siendo un expediente, ¿se entiende? entonces ahí estoy aplicando o poniendo en marcha mi gestión. ¿sí? ¿se fue la profe o me parece? Acá estoy, acá estoy, no sé qué pasó. Estoy, estoy, ¿me escuchan? Sí, profe, ahí se la escucha. Bien, no sé qué ha pasado, hubo un bajón de luz y me salí del sistema. Ahí estoy de vuelta. Buenas noches, ya estamos en horario, me toca. Perfecto, muy bien, con razón, es la profe Cintia que me está cortando. Bueno, chicos, no era el apagón de luz. No, 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 soy yo camuflándome en su clase. Perfecto, entonces, nos vamos despidiendo, chicos, nos vemos en el próximo encuentro, ya voy a chequear la bibliografía y voy a ver por qué algunos ven y otros no. Buenas noches y espero que te ha sido de agrado la clase. Cualquier duda, me consultan. Buenas noches. Buenas noches, profe. Y la despido a la profe Cintia. Hasta luego, profe Delia. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué fue la profe? Bien, esperen que... ... ... ... ... ... ¡Gracias!